Era ya la madrugada cuando se escuchó una voz Desde el fondo de la noche que melodiosa cantó El son tiene la alegría, el canto del tomelín Y si tú no lo sabías, es el padre del día El son se extiende veloz de San Antonio y Amarcí Cuando lo canta la voz de Miguelito Cuni Y tiene linda porque te quiero A ti te canto mi sonro entero Y tiene linda porque te quiero A ti te canto mi sonro entero El son se siente muy bien El son que no tiene fin Tocado por Chabuquín Y con versos de Guillén Aquel que dijo calzón Estaba llegando el fin Que no me venga llorando Cuando suena el cornetín Mi tierra linda porque te quiero A ti te canto mi sonro entero Mi tierra linda porque te quiero A ti te canto mi sonro entero A ti te canto mi sonro entero Mi tierra linda porque te quiero A ti te canto mi sonro entero A ti te canto mi sonro entero Gracias.